Hoy día abrimos el diario y todos preguntamos si esto será cierto, plop, y esto será cierto, plop. Hablamos del supuesto estelar de Diana Boloco y Luis Jara. ¿Cómo? ¿No sabe de lo que le estoy hablando? No se preocupe que yo le cuento. Comenzó a rondar el rumor de que Diana y Lucho tenían hasta fecha de estreno para su nuevo estelar, así que partimos a preguntarles. Yo no, no, no hay. ¿Cómo no? ¿El nuevo ley? ¿Tuyo con la Diana? No hay. Ay, pero ¿cómo? ¿Y ese titular que acabamos de ver? Salió en la cuarta, pero no hay nada de eso. ¿Y no hay nada, nada? ¿Ni siquiera una... como un... Nada, nada. ¿Me confiaste? Se lo dije a la periodista, pero no, no hay nada. No sé, ah, pa' mí que aquí hay gato encerrado, porque hasta Daniel Alcaíno habló de ofertas en Mega. Jorge ya salió, tenemos muchos proyectos en otros canales, no solamente en el humor, también hay otros personajes, series, ganamos un fondo nosotros para hacer la serie Camaleón de Javier Rebolleo, y nos quieren en otros canales, en TVN, y con otros proyectos nos quieren en Televisión, en temas estelares nos quieren en Mega. Ve que no le miento, y sabe, también se rumoreó, hace un par de semanas, que Diana Boloco tendría su propio estelar, el que la hermana de Cecilia desmintió tajantemente. Es un secretario, vamos a ver tu nuevo programa. ¿Cuál es mi nuevo programa? Ay, Diana, pero ¿cómo? Si tenemos aquí la ficha de tu programa. Te lo... mira, voy a hacer siempre porque venía con esta. Cristian me lo mostró porque alguien lo tuiteó. Yo no tengo idea, y nadie me ha dicho nada, y por ahora todas mis energías están puestas en el matinal, así que... Y todavía sigo grabando algunas cosas para el reality, así que estoy sobregirada de cosas y de trabajo. Y ahora sale este titular que según Carlita sorprendió a todos. Hoy día abrimos el día y todos preguntamos, oye, ¿esto será cierto? Plop. No te lo puedo... es que no te lo puedo creer. Sí, pero es que uno no tiene por qué saber todos los programas que está craneando el canal. Y ya que estaban todos ahí especulando, me gustaría saber, ¿qué dijo Lucho? ¿Pero y qué dijo Lucho? No sé, yo no le pregunté. Mira tú. Bueno, ella no le habrá preguntado, pero ¿sabe qué? Yo sí le pregunté. Y como me dijo que no, le insistí. Pero según el cantante, no hay nada de nada. Qué lata. Sí, nosotros pensamos que iba a ser así como un vértigo con... hasta con Yerko, como Yerko dijo en algún momento. No, de verdad que no hay nada. Por lo menos a mí no me han dicho nada. Chum, está lleno. Ahora hay que esperar nomás. Me golpeaste. Beso para todos.